Que linda está la mañana en que he venido hasta ti Vine a pagarte un milagro, el que yo te prometí También estas lindas flores especiales para ti Así como yo hay más fieles que vienen agradecidos Unos pidiendo un milagro, otros ya lo han recibido Tu imagen se halla en lo alto, como tú estás en el cielo Santo Toribio bendito, a tus fieles das consuelo Eres amor y consuelo, el que se haya tribulado Y aquel que va para el norte, y del que ya ha regresado Miles y miles de fieles, vienen a darte las gracias A mi santito Toribio, un mártir lleno de gracia